¡Mujete a cuatro! ¡Mujete a cuatro! Y no va. Otra vez. A por Rey. Llevo ya como unas seis misiones de Rey. Sin exagerar ni mucho menos. ¡Joder! ¿Cuántas quedan, dios? Por cierto. Estadísticos, a ver. Estadísticos. Pero si no sé qué. Rey. ¡Oh, 103%! Bueno. Ahí vamos, ¿no? Crian dos, como mucho. Espero. Así que venga. Esta es la parte 60 del... Let's play. Correcto. Esta es la voz de tu pasado, Nico. ¿Puedes mirar quién es? ¿Florian? ¡Eso no es mi nombre! Bernie, ¿qué puedo hacer para ti? Necesito que venga a mi lugar, Nico. Por favor, ven muy pronto. Bueno. B. C. Bernie. No está aquí. Vale. Pues... Que espere. ¿Qué tiene aparato? que tenía para rato el tío este bueno tío, es que yo sabía, lo sabía vale, vamos a esperar aquí ah, me han visto, muy bien bueno, aquí venga, pesaditos a la policía, a ver joder bueno no, 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 no ok hola, hola ah, ah, go ahead, open your mouth asshole, push your fucking luck ray ¿qué tal? ¿qué tal? bueno, perdón, tened un día malo oh, perdón también me too, fuck it fuck it fuck it that curly head leech is gonna talk go shut that stooge up un par, eh, ojo, ha dicho un par de secuaces un par de secuaces tío a ver que me hubiera un huevo de gente ve a Hotel Majestic pues venga habrá un montón de gente seguro en un par en fin qué se le va a hacer con fuerte fui ahí a la tienda de armas y me compre unas cuantas balas y tengo a tope tengo al límite de balas en la micro buzi así que me sobra también tengo un montón de pasta así que bueno vamos tirando vamos a estar en el hotel este bueno tengo al aire voy despacito para que no me siga la poli, ¿vale? no, quiero líos mientras voy a misiones vale ya hemos llegado vale ya hemos llegado vale vale supongo que por el por aquí ah, no cuela a ver aquí se va a liar se va a liar se va a liar pardo aquí tú joder ya veréis grande hombre colegas cómo se pasa que no soy bienvenido me cago en tu padre ¿Qué coño te crees, tío? Para decirme eso a la puta cara ¿Para qué hagas las balas, tío? ¿Qué cojones es eso? Pasando Buenas Vale, sigamos Por aquí Oh, manada Cuidado Vale, voy a dejar mi rodote Sigamos subiendo Hostia Tío, ¿qué? Es un troll, ¿eh? Lo sabías, ¿no? Despacito No, quiero ningún tipo de lío De momento ¡Muere! Tío, a la gente que hay Adiós White Poder Poder Te dimas Pobre Pobre puta Hala, ya está Y ahora hemos liado par de aquí Bueno Munición Más munición Voy a perder todo esto Que no se desperdicie Vale, tengo límite de munición Así que, perfecto Dios No quería matarla, pero en fin Se ha cruzado el camino Joder Siento, tío, no voy a matarte Pero en fin Te has puesto en mi camino y claro Pues te he matado Quiero ser quieto ahí Quieto 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 Listo Escapa de aquí ¿Cómo lo hago? Estoy muerto, eh Estoy muerto, tío Fuck Y yo, ¿qué hago, tío? Me han reventado Sí, me han reventado, tío Vale, estoy muerto, ya lo he dicho, eh Hostias No sé de dónde me están disparando Pero me han reventado La puta boca Tal cual os lo cuento Joder ¿Sabes lo peor? Lo peor es que Ahora voy sin chaleco ¿Y qué hago, tío? Nada, nada, quiero un chaleco, tío Un chaleco Tienes armas Joder Con una misocita Joder Un chaleco de balas, tío Pero ¿Dónde disparaban, tío? Era No era anti-balas Ese Espejo, eh Porque mataba al tío De las demandas Así que no me De sentido, ¿no? No sé, tío Yo solo sé Que nada más Meterme En la Joder, lo diré Nada más subir Sin asomarme ni siquiera Me disparaban Me disparaban, tío Y no puedo hacer nada A ver, tío Vamos a activar estos Esto, esto Esto me gusta a mí Vale Vamos a pillar munición Está por aquí, ¿verdad? Vale, vamos a la misión Quiero un coche, por favor Un coche De igual cual Esa mierda Que en fin Que arranca, tío Esa mierda Ahora lo que haré Será matar a los Tres del diamante Y Pirarme cuanto antes Porque No es plan de que a mí Haciendo nada Porque No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, Genio, él es un genio. Eso es lo que es. Intento esquivarlo, tío, y se ve que cruza por el camino, es que de verdad. ¡Hemos llegado! Oye, ¿dónde está el parking? Ay, Dios mío. Este juego acaba conmigo. Este juego acaba conmigo, a veréis. ¡Paso! ¿Quieres morir? Pues, ¡fuera! ¡Atrás! ¡Atrás! Bueno, guau, tío. Bueno, empecemos. ¡Que te ven por el puto culo! ¿Me lo entiendes? Pues eso. Uy, se la guía. Vale, vale, vale. He empezado a ver la cosa. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la cosa. ¡Dios, me están dando, tío! Vale. Quieto, tío. Me están reventando, tío. Pero sin sentido. Sin sentido, macho. Me he reventado. A mí me reventan, tío. ¿Ves lo que voy a hacer? No necesitas me atrever, soy solo un viejo chico. Dos menos. Otro menos. Otro menos. Y queda el de la Mi-4. ¿A qué voy a dar? Vale, vale. Despejado, al parecer. Que te mueras. Tú también. Vale. A mí lo que me da respeto es arriba, ¿vale? Porque arriba ya es otra cosa. Arriba ya es otro tema. ¿Y si me cambio la...? ¿Este arma, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué me deja? Es que todos llevan de esta, tío. Entonces me viene mejor llevar esta, ¿vale? Tengo más igualas, ¿sabes? Bueno. Voy a dejar libre a la chica, ¿vale? No quiero matarla. No hay nada que ver con esto. El tío ha muerto. Vale. Subimos. Aquí ya la cosa puede ser ir. Joder, me ha pasado bien, tío. La pregunta es de dónde me dispararon, tío. Vámonos. Es que hay un huevo de gente, tío. Hay un montón de gente, tío. Joder. Están disparando, tío. ¿De dónde? ¡Ah, copón! ¡Que están aquí abajo! ¡Hijos de puta! ¡Que están debajo! ¡Vale, tío! Ya no sé, coño. ¡Ay, señor! ¡Que están debajo siempre! ¡Joder, tío! Vale, vale. No, pues, joder. Yo qué sé. No lo sabía. Ya hice yo. ¿Dónde disparaban, tío? Claro, están debajo. Es que de verdad. Bueno, voy a saber lo que hacer. Normalmente esto lo cortaría. Pero es que, no sé. Aprendece grabarlo y esto. Simplemente. Si no os gusta como muero, saltarlo hasta el final y ya está. Porque esta va a ser la definitiva. Ahora me lo paso, eh. Ahora me lo paso seguro. Porque ahora, más que nada, ya sé por dónde viene la gente. Y ahora ya sé por dónde me disparaba antes. Entonces ya estoy prevenido. Se le han matado al tío de arriba. Muy rápidamente. Y irá abajo. Han matado a los demás. Y ya está. ¿Un tío más, tío? Coño, es que me encuentro a un tío pegándome de tiros y luego a otro más más a la izquierda también matándome. Así que bueno, en fin. Simplemente hay que andar con ojo y ya está. Joder, tío. No sabía que estaba ahí la gente. Ay, señor. Además, son solo dos estrellas, eh. Lo que te ponen. Si fueran tres aún porque ya viene el cáptero. Pero con dos que sea gran cosa. Sí, es fácil la misión. No, pero pasa que, coño, pues hay mucha gente. Venga, va. Listo. Creo que se ha muerto. Venga. Empecemos. Venga, vamos. Bueno. Odio que hagan eso tío Odio que hagan eso Que se pongan ahí A disparar con el puto Brazo ahí En la pared No se le puede dar a penas tío Sal copón Deja el brazo en paz anda Que te quedas sin él Se ha caído Se ha caído ¿Qué te ha pasado tío? ¿Te has caído o qué? Bueno, aquí hay mucha gente Muere 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 Tío, este juego es súper sangriento ¿Eh? Otra es un montón de gente tío Que te mueras copón Mierda Tío, se muere loco Venga, déjate de ver Así, muy bien Buen chico Tú también Ala Bueno, estamos antes A ver qué pasa ahora Me pido munición Que nos falte la munición nunca Ahora aquí sale la puta esta Yo mato al tío Venga, vete Ala Ahora me voy a coger a mi 4 Mato rápidamente al Al de los diamantes Y me pido abajo Y mato a la gente de abajo Vale, venga Hostia Vale, vale No se muere el tío Cuando disparan tío Joder Ya, vámonos Listo A ver si ahora voy mejor Vale A ver si ahora puedo pasarme esta pantalla Joder A ver si ahora Es la definitiva Vaya plan tú A la misión esta Venga Iría por arriba Porque hay mucha gente Entonces no me conviene A ver ¿Por dónde puedo ir? Esto ha cerrado, ¿verdad? Sí Es una habitación ¿Por dónde puedo ir? ¿Por aquí? No Vale ¿Vamos por aquí? ¿Por dónde vine? Censor Ah, bueno Si es tan fácil No puede ser, ¿no? Bueno Le cojo ascensor Fácilmente Este bugazo ¿Qué pasa? Ah, vale Es un pedazo de bugo Vámonos 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 Mi coche Vámonos Dios Bueno, pues ya está Misión pasada Aunque te misión La policía En fin Joder Qué misión Más rara De verdad Hasta que descubrí Cuando me disparaban Vámonos Claro Claro Vámonos 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 ¿Vámonos ¿Vámonos Vámonos Vámonos Bueno Hemos acabado Hemos acabado Con Rey No lo puedo creer En fin Pues nada más Otra misión Que se va Al garete Joder Ha sido una misión Asunto intensa Cuanto menos Así que nada más ¿Es pensado a gustar la misión? En pronto Adiós Adiós